Que hubo un asalto al Senado, que se hizo una boruca allí, les voy a explicar qué fue lo que pasó. En muy poco tiempo se aprobaron alrededor de 20 iniciativas o reformas a las leyes. La minoría hizo un escándalo, se encadenaron, se tuvo que cambiar de recinto y aquí es cuando los ciudadanos debemos de aplicar el pensamiento crítico. Las mayorías adentro de los congresos, aquí y en China, se imponen y eso ha sido siempre. Los electores votaron para que hubiera una mayoría de Morena dentro del Senado y ellos imponen sus decisiones. Eso no está mal. El asunto es que se hayan respetado los procedimientos que establece la ley para hacer estas aprobaciones. ¿Hubo violación o no a los procedimientos? No lo sé. Hubo más de 20 horas, en todo caso los que están impugnando tendrán que hacer la revisión y meter una controversia a la Corte. Por otro lado, los ciudadanos tenemos que estar expectantes qué fue lo que se aprobó. Y ahí fueron, desde mi punto de vista y analizándolas todas, estoy de acuerdo con la aprobación del 90% de estas iniciativas porque la mayoría de ellas tienen contenido social o van ligadas a evitar actos de corrupción. No estoy de acuerdo con dos iniciativas que se aprobaron, que es darle poder económico a los militares. Eso lo he pensado antes, hoy y después, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Entonces, que no nos dejemos llevar por la ola. Tengamos el pensamiento crítico aplicado. Yo no sé qué piensas tú, pues todos somos comunidad.